We are going to talk about the most important topic of the whole Bible Y a la misma vez el tema central de toda la Biblia And at the same time this is the main topic of all the Bibles Fíjese si es importante que Satanás es el punto de mira de Satanás And this is very important because this is at the side of Satan Aún cuando uno dice que va a ser guerra espiritual Even when we say that we are going to make spiritual fighting Exactamente echar fuera un espíritu To cast out a spirit O orar por un enfermo Or to pray for someone who is sick Pensamos que estamos haciendo una gran guerra espiritual We think that we are doing a great spiritual war Pero en realidad estas personas vuelven a enfermarse But these people are sick again Y hay que volver a orar por ellos día a día And we need to pray for them again ¿Por qué pasa esto? And why is that happening? Es que las personas no tener el Evangelio Because when people don't have the Gospel Tienen una condición They have one condition La condición que tiene el hombre este Que viene desde La heredamos desde Adán Y anoche hablamos de ello Somos esclavos de Satanás Somos vendidos al pecado Y de ende estamos separados de Dios Esa es la condición que el hombre tiene El hombre vive así Y Satanás quiere garantizar que el hombre permanezca así Y Satan quiere garantizar que el hombre va a estar en esa situación Y cómo él hace esto Y cómo él hace esto Segundo de los Corintios 4.4 Y 2 Corintios 4.4 ¿Puedes leerlo por favor? ¿Puedes leerlo por favor? ¿Puedes leerlo por favor? ¿Puedes leerlo por favor? Ok I'm going to read it Segundo de Corintios 4.4 ¿Verdad pastor? Él lo va a leer ¿Tienes lo? Sí Ok The God of this age Has blinded the minds of the unbelievers So that they cannot see the light of the gospel Of the glory of Christ Who is the image of God ¿Para qué Satanás ciega al hombre? So why is Satan blinding man? No es para que no vaya a la escuela It is not for him not to go to school No es para que no trabaje It is not for man don't work No es para que no tenga una familia O para que no tenga dinero O para que no tenga dinero Para que no pueda resplanderle Resplandecerle el evangelio de la gloria de Cristo porque él quiere mantener oculto este evangelio porque cuando nos sea revelado el evangelio seremos libres de Satanás seremos libres del poder del pecado y nos reconciliaremos con Dios por eso es tan importante definir que es evangelio si yo no defino para mi que es el evangelio yo no puedo garantizar mi punto de salvación Pablo cuando le escribió a la iglesia de los Gálatas yo quiero que usted vea Galatas capítulo 1 verso 6 hasta el verso 9 chapter 1 6 chapter 1 verse 6 6-9 because of our testimonies about Christ was confirmed in you therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly as you eagerly wait for your Lord Jesus Christ to be revealed he will keep you strong to the end so that you will be blameless on the day of your Lord Jesus Christ no God who has called you which one are you reading you said 1 Corinthians 1 6-9 Galatians Galatians 1 no Galatians 1 I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by grace of Christ and are turning to a different gospel which is really no gospel at all evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ but even if we are an angel from heaven we will be eternally condemned as we have already said so now I say again if anybody is preaching to you a gospel other than the one that you accepted let him be eternally condemned vamos a ir despacio aunque no terminemos esta lección tengo interés en poderte explicar esto con toda calma yo veo que Dios quiere revelarte el evangelio para que tu hagas la evangelización mundial veamos el versículo 6 Pablo dice estoy sorprendido estoy maravillado de que tan rápido tan pronto tan pronto que hicieron ellos se alejaron del que los llamó pero Pablo le está escribiendo aquí a una iglesia por favor escucha bien esta iglesia seguía dando culto ellos se seguían reuniendo para alabar a Dios ellos leían las escrituras ellos ofrendaban y diezmaban pero Pablo dice cuando él escribe él es específico y les dice ustedes se alejaron del que les llamó ellos tenían una religión pero no tenían a Dios ellos daban un culto pero no daban el culto a Dios se acuerda cuando el señor le habla a la samaritana y le dice ustedes adoran lo que no conocen recuerda ese pasaje la samaritana dice nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que adoran en aquel y Jesús le dice ustedes adoran si adoran pero no saben lo que adoran ustedes no saben lo que adoran ustedes no conocen a quien adoran uno puede estar en esa condición dice que va al culto pero no conoce a quien le da el culto uno puede cantar canciones pero no sabe no conoce a quien le canta es como que tengo una relación por internet y yo no conozco a la persona nunca la había visto esta iglesia estaba en esta condición a ellos se le había dado el evangelio eficaz y precisamente pero luego vinieron otras personas y los sacaron de esa fe correcta que ellos tenían por eso Pablo termina diciendo en el verso 7 no es que haya otro evangelio pensemos por un momento hay una escritura hay un dios hay un bautismo hay un espíritu santo hay un evangelio pero todo el mundo dice lo que quiere y tu pones a los predicadores y cada predicador le esta diciendo lo que entiende y lo que le parece que Dios dice yo no se a cuantos cultos usted ha ido pero cuando vamos a la iglesia vemos que hablan del amor hablan del diezmo hablan de que no murmuremos de que nos portemos bien de los ángeles de juda de pedro de abraham de la guerra hay miles de temas pero yo pregunto el saber de abraham me salva el conocer abraham me salva el conocer del diezmo me salva el portarme bien me salva el congregarme me salva que me salva a mi la fe que fe la fe que nos da el evangelio que es el evangelio que Jesús cuando murió en la cruz y resucitó cumplió todo lo que el hombre necesitaba para reconciliarse con Dios ese será el mensaje que escuchamos nosotros en cada uno de nuestros cultos incluso se puede hablar de Cristo sin hablar precisamente del evangelio Jesús san Jesús Jesús prospera Cristo es poderoso Cristo está conmigo pero eso me salva veamos un pasaje muy importante primero los corintios capítulo 15 del 1 al 3 1 corintios 15 1 al 3 1 corintios 15 1 al 3 1 corintios 15 1 al 3 este es un mensaje crucial Pablo está hablando a esta iglesia que supuestamente tenía todos los dones hablaban en lenguas profetizaban era una iglesia muy espiritual pero estaba dividida era una iglesia espiritual pero había fornicaciones era una iglesia espiritual pero eran idólatras esta iglesia tenía problemas serios y él le recuerda el mensaje que él le dio además el hermano les anuncio el evangelio que les prediqué que este es el mismo que ustedes recibieron yo les prediqué este mensaje y ustedes lo recibieron y en el cual si siguen firmes y perseveran en él puedan ser salvos por medio de este mensaje serán salvos pero hay que permanecer en este mensaje si no creíste en vano ¿cuál fue el mensaje? que Cristo murió y resucitó de los muertos y que regresa nuevamente este fue el mensaje que Pablo le predicó a la iglesia de los corintios este es el mensaje que debemos recibir cada día por eso Pablo le sigue escribiendo aquí en los garatas capítulo 6 y en el verso 8 dice si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que se le anunció este sea anatema sea maldito ¿por qué? porque si anuncio otro mensaje que no sea el evangelio estas personas que escuchen este mensaje creerán que están recibiendo un mensaje de Dios y están siendo engañados si un ángel se apareciera y me dijera Dios dijo esto y esto y esto el Señor me mostró esto el Espíritu aquel vino y me habló si Pablo resucitara de los muertos y dijera otra cosa no lo recibamos puede ser el presidente de una iglesia puede ser el pastor el apóstol puede ser la persona más importante pero si no me trae el evangelio claro y preciso de la Biblia dice la Escritura que es un maldito volvamos a 2 Corintios capítulo 11 aquí vamos a encontrar un cuadro similar al de ahorita cómo se puede hablar de otro Jesús se puede hablar de otro evangelio Jesús dijo algo importante para que pueda comprender el texto él dijo yo no hablo por mi propia cuenta sino que yo hablo lo que he oído de mi padre él dijo mis palabras son espíritu y son vida cuando Jesús hablaba él estaba transmitiendo vida y estaba haciendo que el espíritu del hombre recobrara la vida que había perdido aquí el apóstol le está diciendo que tiene temor de que así como la serpiente con astucia engañó a Eva nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo como ocurre esta obra de Satanás si vamos a Génesis la podemos ver con facilidad Eva no invitó a la serpiente la serpiente se invitó sola y que hizo le habló le hizo una pregunta comenzó a extraviar su sentido hasta ese momento Eva había creído y había vivido por el pacto que Dios le había dado a Adán y Satanás le hace una pregunta caxiosa con que Dios ha dicho que no puedes comer así que Dios dijo eso que quería poner en duda Satanás lo que Dios había dicho quería conocer si Eva sabía exacta y precisamente lo que Dios había dicho con respecto al fruto del árbol pero exactamente Eva no tenía una respuesta precisa ella dijo Dios dijo que no podemos tocar ni que no podemos comer ella desconocía precisa y exactamente el pacto entonces vemos que se vio la desobediencia pero porque ocurrió la desobediencia por la ignorancia que Eva tenía de lo que Dios había dicho porque Adán comió porque Adán desobedeció lo que Dios le había dicho él prefirió no seguir creyendo lo que Dios había dicho y creer lo que Satanás dijo cuando Satanás vio que Eva había comido del fruto y que ella estaba ahí vivita y no había caído Satanás había dicho Dios sabe que no va a morir nada y él vio que Eva comió y no murió y ellos dejaron de creerle a Dios para creerle a Satanás y esa fue la desobediencia ahí fue donde el hombre lo perdió todo ahora nos dice aquí el texto que vendrán más aún dice disculpe 2 Corintios 11 4 porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibid otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado cuando yo escucho otro Jesús y cuando yo recibo otro evangelio yo estoy recibiendo un espíritu de error que me va a llevar a la cautividad y al engaño por eso necesito definir que es el evangelio para mi el evangelio no es más que Jesús es el Cristo que Jesús el que murió en la cruz y resucitó en su muerte y resurrección cumplió con el oficio de rey verdadero rey verdadero sacerdote verdadero profeta y resolvió el grave y único problema del hombre si creemos esto y vivimos por esta fe somos salvos este fue el mensaje de todos los apóstoles este fue el mensaje del mismo Jesús y toda la Biblia fue escrita para que creyéramos que Jesús es el Cristo que Dios te bendiga mucho y espero volver a verte pronto y seguir comunicando de este mismo tema gracias aleluya que te pareció el tema y eso fue o lo quitaste is he gone we lost him si a ver